Yo sé que soy yo, soy yo, el Bachatísimo Saludos mis amigos, aquí como siempre con nuevos contenidos para ustedes Señores, es impresionante lo que está aconteciendo con nuestro género musical llamado Bachata Me llamó mucho la atención un video donde se le puede ver al actor William Levy Cantar y disfrutar de una bachata, nada más y nada menos que de nuestro querido artista Joey Veras El actor cubano William Levy demostró que se encuentra al día sobre la cultura dominicana y su música En un reciente viaje a Nueva York se le escucha cantar El hombre de tu vida, bachata emblemática del cantautor criollo Joey Veras Con poca técnica vocal, pero con muchas ganas El artista de bachata Joey Veras, tras enterarse de dicho video, no se pudo contener Y esto fue lo que escribió Wow, que emoción, me siento feliz al ver como muchas personas hoy en día todavía recuerdan mis canciones grabadas de más de 20 años Esto dijo el bachatero Joey Veras Señores, y esto es algo indispensable para nuestro género bachata Ya que eso nos sigue abriendo más las puertas en otros continentes, otros países para llegarle a más personas Así también se le pudo ver al actor y artista puertorriqueño, Chayán Se le pudo ver también en otro video, bailar una bachata de Luis Segura, el añuñadito de la bachata Eso quiere decir que nuestro género bachata aún sigue creciendo y llegando a más público O sea que la bachata aún no tiene frontera, sigue creciendo Si te está gustando el video, te invito a suscribirte a mi canal, compartir, comentar Así podré traerte más contenidos concernientes a la bachata Quiero agradecer a Luna Music HD, que siempre se mantiene activo con mi canal Ya ustedes saben, ese canal se trata de música en vivo, de todos los géneros Merengue, bachata, salsa, todo está ahí Luna Music HD Quiero decirte a ti que estás viendo mi contenido Te invito a entrar a mi canal y ver todos los videos que tengo ahí A ti que te gusta la bachata, que eres amante de la bachata Pues te invito a mirar, a comentar y compartir mis contenidos Gracias y hasta un próximo video Devuélvame el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada amor